Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno gente, el de hoy les voy a enseñarles cómo configurar el Bedwars en su servidor de Minecraft. Esto es algo muy fácil, muy sencillo y si quieres saber cómo hacerlo, quédate aquí en Archivegoid. Antes de comenzar con este video me gustaría decirte que si lo que necesitas es un servidor para Minecraft, el cual sea rápido, barato y 100% configurable, te recomiendo la página de ASI Minecraft Hosting, ya vas a poder comprar servidores de Minecraft a precios muy accesibles. De igual forma te dejo el código de descuento ARCHI 50% como te está apareciendo en la pantalla, con el cual vas a tener el 50% de descuento en tu primera facturación. Así que bueno, te dejo ahí la página, te dejo el código, por si quieres comprarte un buen servidor, pues lo hagas desde ahí. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí vamos a comenzar con lo que está diciendo la configuración del Bedwars en nuestro servidor. Que bueno, yo me imagino que todas las personas que están viendo este video ya conocen lo que es el Bedwars. Y bueno, pues para quien no lo conozca, pues es un minijuego del Minecraft, donde tenemos un equipo y nuestro objetivo sería eliminar a los demás equipos, básicamente. Así que bueno, pues lo vamos a configurar y para ello lo que necesitamos sería lo siguiente. Principalmente pues necesitamos tener nuestro servidor de Minecraft funcionando, el cual esté funcionando con PocketMine. Es muy importante que sea PocketMine, porque pues si no, no nos funciona. De igual forma necesitamos tener algunos mapas de Bedwars instalados, que bueno, hay muchas páginas donde los pueden descargar. De igual forma hay videos en YouTube donde te dejan enlaces de descarga. O si no, yo aquí mismo, en este video, aquí abajo en la descripción, te dejo un enlace para que te descargues un paquete de mapas, que son los mismos que yo estoy utilizando en este momento. Y bueno, pues ya tengas tus mapas de Bedwars listos para configurar, pero pues eso ya es decisión tuya. Y bueno, de igual forma vamos a necesitar tener algunos plugins instalados, ya que bueno, necesitamos obviamente el plugin de Bedwars instalado en nuestro servidor. Y bueno, además del plugin de Bedwars necesitamos otros plugins, de hecho a continuación se los voy a mostrar, porque bueno, el plugin de Bedwars funciona correctamente solamente si están otros plugins instalados. Ya que bueno, si solamente instalamos el plugin Bedwars, pues no nos va a funcionar para nada, ya que bueno, depende de otros plugins para funcionar. Así que es importante que bueno, se descarguen varios plugins, que yo aquí les voy a dejar también en la descripción, para que se los descarguen todos los necesarios. Así que bueno, pues les voy a dejar aquí los enlaces a los plugins, o tal vez les deje un solo archivo con todos los plugins. No lo sé, finalmente pues se los descargan y ya está, ¿no? Así que una vez descargados e instalados, pues ya podríamos comenzar a configurar todo. De igual forma, si no sabes cómo instalar algún plugin o algún mapa, pues aquí abajo te dejo un video donde te mueves cómo hacerlo. Así que es algo bastante sencillo. Y pues vamos a comenzar con esto. Así que bueno, yo aquí tengo ya dos mapas creados de Bedwars, los cuales están funcionando. Y a continuación vamos a crear uno nuevo. Para ello principalmente tenemos que irnos al mapa que vamos a configurar. Y bueno, pues para ello usamos este comando, que es de uno de los plugins que les dejo, que sería MW. Primero vamos a ver la lista de mapas que tenemos. Y bueno, aquí están todos los mapas que yo les dejo aquí abajo en la descripción. Son varios. Y en este caso yo voy a editar este llamado China. Así que nos vamos a teletransportar a ese mapa. Así que simplemente pues hacemos esto. Y nos teletransportamos al mapa que vayamos a editar o a configurar en este momento para el Bedwars. Así que hacemos eso, nos teletransportamos al mapa. Y bueno gente, pues ya estoy aquí en lo que andé haciendo el mapa, que es este, que es el que voy a configurar a continuación. Así que bueno, pues ya estoy aquí en el mapa. Ustedes van a estar en el mapa que quieran configurar. Y básicamente lo que vamos a hacer a continuación sería lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer sería venirnos aquí y vamos a escribir un comando que sería el siguiente, que es Bedwars. De esta forma todo completito. Que bueno, pues yo recomiendo que si pudieran, pues la palabra Bedwars, el comando Bedwars, así como lo tengo yo, pues lo copien porque lo vamos a tener que estar utilizando bastante. Así que si lo copian, pues va a ser todo muchísimo más rápido, ya que simplemente pues vamos a tener que pegarlo. Y bueno, pues es un consejo, ¿no? Pero finalmente lo que tenemos que hacer es escribir Bedwars y luego Create para crear la arena. Así que le damos así y se nos abre, como verán, un formulario donde tenemos que poner algunas cosillas, por ejemplo, el Game ID. Que bueno, aquí tenemos que poner la ID del juego. Aquí ustedes van a poner la que quieran, simplemente asegúrense de que si ya tienen varios arenas creadas, pues no se repita porque podría causar errores. Así que ponen una que sea única y que ustedes vayan a poder recordar porque a continuación la vamos a tener que recordar bastante. Finalmente yo recomiendo, por ejemplo, yo lo que hago es poner el nombre del mismo mapa y de esta forma pues no me confundo ni nada. Pero pues esto ya es cosa suya y ya está, ¿no? Así que bueno, aquí ustedes van a poner eso. Luego nos dice el mínimo de jugadores que se necesita para poder entrar al juego, para que el juego comience, perdón. Así que bueno, en este caso, lo normal sería, por ejemplo, ponerle 8 o dependiendo del máximo de jugadores, pues estableces el mínimo. Por ejemplo, yo para este mapa creo que el máximo sería 12 y el mínimo sería 8. Pero en este caso, como es un video, le voy a poner que como mínimo se requiera un jugador para que así al final del video podamos probar el minijuego y con un jugador se comience. Así que básicamente pues es esto. Luego lo podemos cambiar desde un archivo, pero yo recomiendo que ustedes aquí pongan el mínimo de jugadores verdaderamente. Y ya luego nos dice que cuántos jugadores va a haber por cada equipo. En mi caso son 3, pero ustedes pueden poner 5, 10 o 4, los que quieran. Luego nos dice el tiempo que va a esperar antes de iniciar el juego. Una vez que ya estén... Una vez que el mínimo de jugadores ya esté adentro, pues va a esperar 20 segundos en este caso y luego inicia el mapa. Y luego nos dice el nombre del mapa en el cual vamos a crear la arena, que en este caso es China. Así se llama el mapa, pero bueno, aquí ustedes ponen el nombre de su mapa. No tienen que poner exactamente esto. Luego le damos en enviar, nos aparece un mensajito que nos dice que se creó la arena. Así que bueno, pues eso está bastante bien. Y ahora ya tenemos creado y configurado este mapa como una arena de Bedwars. Así que lo que tenemos que hacer a continuación sería configurarla. Lo primero que vamos a hacer sería irnos al lobby de la arena, que en mi caso yo construí este. Pero bueno, si ustedes en su mapa tienen ya un lobby construido, pues lo usan. Y si no pueden usar cualquier cosa o construirse uno como yo, es bastante sencillito. Finalmente, pues aquí lo que vamos a hacer sería establecer este recuadro como el lobby de la arena. Así que para ello simplemente pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el comando Bedwars de esta forma. Y luego vamos a escribir set lobby, todo pegado así, como lo están viendo. Y lo enviamos. Nos aparece este nuevo formulario donde lo primero que hacemos es establecer la arena. Aquí ponemos la id que pusimos anteriormente que era china, en mi caso. En su caso, pues ponen lo que hayan puesto. Luego aquí ponemos el nombre del mapa en el que está nuestro lobby. En mi caso es el mismo mapa. Y lo enviamos. Y listo, ya se estableció que aquí esta es la zona del lobby. Así que ahí estamos y ya está todo bien, ¿no? También algo que voy a hacer sería pues aquí cerrarle. Pero bueno, pues esto no lo tienen que hacer ustedes, obviamente. Así que bueno, pues ya tenemos esto y ahora lo que vamos a hacer sería comenzar a configurar los equipos, comenzar a configurar los generadores, las posiciones y todo eso. Así que es algo bastante sencillito. Simplemente lo que tenemos que hacer sería lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestra primera isla. En mi caso va a ser esta. Y bueno, pues esta es mi primera isla y lo que voy a hacer sería establecer que esta va a ser la isla del equipo color azul. Así que bueno, para ello simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar aquí a los comandos y bueno, déjenme, voy a hacer de día. Pero bueno, una vez ya está hecho eso simplemente vamos a venirnos aquí. Vamos a poner el comando bedwars y luego de eso vamos a escribir la palabra set, perdón, vamos a escribir add team de esta forma. Le damos, nos aparece un nuevo formulario. Ponemos la id que le pusimos al mapa. En mi caso pues es esta. Y luego nos dice que elijamos el color de este equipo. Que bueno, tenemos varios colores para elegir. En mi caso pues este es el equipo azul así que lo dejo así en blue. Y le damos en enviar. Ya nos dice que se agregó el equipo blue, el equipo azul. Y bueno, pues una vez que nos aparece ese mensaje ahora vamos a establecer la cama. Simplemente para hacer esto vamos a buscar una cama. Aquí en nuestro inventario así que vamos a buscar una cama. Yo normalmente uso camas de los colores dependiendo el equipo que sea. Pero bueno, pues esto ya cada quien lo hace como quiere. Y bueno, lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Vamos a venirnos aquí de nuevo a los comandos. Vamos a escribir el comando bedguards. Y vamos a escribir la palabra set bed de esta forma establecer cama. Y ya está. Lo enviamos al comando. Nos aparece otro formulario. Ponemos nuevamente la id del mapa. Luego elegimos el equipo del cual va a ser la cama. Que es el azul en este caso. Lo enviamos. Y ahora lo que tenemos que hacer sería romper la cama. Luego la volvemos a poner. Y la volvemos a romper. Y volvemos a poner. Y ahora sí ya está listo. Ya establecimos la cama. Así que está bastante bien. Hasta ahorita ya tenemos creado el equipo. Hemos creado lo que andría siendo la cama del equipo. Y ahora vamos a establecer las posiciones. Lo primero sería la posición donde va a spawnear la persona que entre al juego. Así que bueno, yo quiero que las personas de este equipo spawneen aquí. Así que para ello simplemente pues me paro aquí. Y vamos a poner un comando bastante sencillito que sería pues el siguiente. Vamos a poner la palabra bedwars, el comando bedwars. Y luego vamos a poner set position o bueno, no sé cómo se lea. Disculpen si mi inglés es malo. Enviamos el comando. Nos aparece otro formulario. Ponemos lo mismo. La id que es china en mi caso. En su caso pues el que sea. Elegimos el equipo. En mi caso será azul. Y donde dice position pues simplemente vamos a elegir la posición de la cual queremos que sea esta. En mi caso esta posición es la del spawne. Así que hacemos eso y enviamos y listo. Nos dice que se estableció la posición. Ahora vamos a establecer la posición donde van a estar las tiendas. Tanto la tienda de mejoras como la tienda de ítems. Así que en mi caso pues las voy a poner que estén aquí. Simplemente pues me pongo aquí en la posición donde las quiero. Y voy a poner el mismo comando que puse ahorita que era bedbars y luego set position de esta forma y lo envío. Luego nos aparece aquí lo que andré haciendo este formulario. Vamos a rellenarlo nuevamente igual que hace rato. Y aquí elegimos ahora hace rato pusimos spawn ahora vamos a poner shop o bueno no sé tienda de mejoras. En este caso aquí va a ser la tienda de mejoras. Ahí está. y acá de este otro lado va a estar la tienda normal la tienda clásica donde compras tus cosas. Así que simplemente pues vamos a ponerla aquí. Así que bueno pues vamos a hacer eso. Bedbars set position nuevamente. de esta forma y bueno nuevamente el formulario este lo llenamos tal cual lo que queramos. Así que aquí elegimos ahora la tienda clásica lo enviamos y listo. Básicamente ya tenemos las posiciones listas. Y aquí aunque todavía no nos aparece el aldeano que vende las cosas pues cuando empiece el juego se va a spawnear ahí. Así que bueno ya está listo eso y ahora pues ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer que es pues vamos a tener que ir haciendo esto en cada una de las islas. El mismo procedimiento que yo hice en esa isla lo tenemos que ir haciendo en todas. Es decir solamente obviamente pues va a ir cambiando el color del equipo por ejemplo ahorita yo aquí voy a añadir el equipo no sé de color déjenme ver rojo. así que bueno simplemente pues hago lo mismo ¿no? Vamos a poner el comando bedwars add theme aquí ponemos nuevamente la id y simplemente pues cambiamos aquí en los comandos en los formularios cambiamos a rojo o al color en el que ustedes estén. Ya luego voy a agregar el equipo amarillo voy a poner yellow y luego el verde y todo eso así que aquí vamos cambiando simplemente lo que andría siendo pues la lo que andría siendo el color y lo enviamos y listo ¿no? De igual forma pues lo mismo vamos a ir estableciendo las tiendas vamos a ir estableciendo el punto de donde vas a spawnear vamos a ir estableciendo todas esas cosas pero básicamente el procedimiento es el mismo que ya hice en la otra isla solo que bueno ahora vamos a tener que ponerle que es el equipo rojo y listo lo mismo con la cama la vamos a poner de la misma forma solo que vamos a establecer que es la cama roja y ya está así que es algo bastante sencillito en este momento no me voy a poner a mostrarles como se hacen todas las islas porque me tardaría muchísimo simplemente pues aquí les dejo lo que ande haciendo en cámara rápida todo lo que hice ¿no? así que pues simplemente ahora quédense viendo un poquito un poquito y bueno pues una vez que ya terminamos de configurar eso en todas nuestras islas de todos los equipos pues básicamente ya casi terminamos simplemente falta configurar dos cosillas más lo primero serían los generadores ya sea los generadores de esmeralda como serían estos los de diamante los de hierro los de oro básicamente todos los generadores los vamos a tener que pues configurar y bueno para ello es algo bastante sencillito simplemente es un mismo comando que tenemos que ir repitiendo y sería el siguiente simplemente lo que vamos a hacer sería nos vamos a poner arriba del generador en mi caso pues es este el generador de hierro y lo que vamos a hacer sería escribir el siguiente comando que bueno pues es el siguiente simplemente vamos a poner barra bedwars nuevamente y vamos a escribir set generator generator de esta forma este también recomiendo que set generator recomiendo que lo copien para que lo tengan en el portapapeles y lo puedan pegar en cualquier momento así que bueno pues hacemos esto enviamos este comando nos aparece este nuevo formulario ponemos lo mismo la id y luego nos dice que elijamos el tipo de generador que es en mi caso este es de hierro así que ponemos de hierro en caso de que fuera de otra cosa pues ponemos de otra cosa recuerden que tenemos que estar arriba del bloque que queremos que sea el generador así que bueno ahí estaría aquí hay un generador por ejemplo de diamante así que bueno pues me paro sobre él pongo el comando que acabo de poner el mismo igual así que bueno pues lo pongo porque lo tengo ya copiado así que lo pongo lo envío listo me aparece esto pongo la id del mapa por eso les decía que no se les tenía que olvidar elijo diamante y le doy en enviar y listo se agregó este también y ya estaría eso vamos a ir haciendo en cada uno de los generadores tanto de cada isla como del centro y ya está no es algo bastante sencillito esto lo hacemos tanto en generadores de hierro como en generadores de diamante de oro y de esmeralda así que es algo bastante sencillo en este mapa creo que no hay generadores de oro los podemos poner simplemente ponemos un bloque de oro y nos ponemos arriba y pues básicamente eso es lo que vamos a tener que hacer y de esa forma vamos a configurar los generadores es algo muy muy sencillo simplemente pues un solo comando que tenemos que ir cambiando y listo así que pues vamos a irlo haciendo en cada una de las islas para que ustedes lo vean y listo y bueno gente pues ya una vez que hemos terminado en mi caso yo ya terminé de poner todos los generadores del mapa así que una vez que ya terminamos básicamente la configuración ya estaría hecha decirles que en cualquier momento podemos venir y editar cualquier cosa por ejemplo si yo quisiera poner otro generador aquí después de un mes de haber editado de haber configurado el mapa pues perfectamente lo puedo hacer y simplemente lo que tendría que hacer sería venir y poner el mismo comando que ya puse solamente a recordar la idea que le había puesto a este mapa es decir en cualquier momento podemos editar cualquier mapa que tengamos siempre y cuando siempre y cuando recordemos la idea la idea del mapa así que pues es algo bastante sencillito así que bueno finalmente pues decirles eso y ahora lo que vamos a hacer sería hacer la entrada al juego que bueno pues simplemente para ello tenemos que hacer un cartel en el lobby o donde queramos que esté así que en mi caso yo tengo un lobby así que desde el cual las personas se supone tienen que entrar al bedwars y me voy a teletransportar pues a ese lobby así que pues simplemente vamos a hacer lo siguiente esto ya ustedes lo hacen en su mundo en el que tengan como lobby o lo que sea así que bueno pues nos teletransportamos y bueno gente pues básicamente ahora lo que tenemos que hacer sería poner un cartel una señal aquí y le vamos a tener que escribir lo siguiente que es bedwars en minúsculas tiene que ser entre estas líneas que están aquí luego vamos a poner un espacio un enter un interlineado no sé cómo se diga y vamos a poner la id de nuestro mapa en mi caso era china al hacer esto se supone que se tendría que hacer un cartel como los que están a un lado sin embargo la mayoría de las veces nos sucede pues esto un error esto qué quiere decir nos dice que la arena no existe aquí hay de dos lo primero que hayan puesto la id mal y bueno eso suele suceder sin embargo en este caso no la puse mal y lo que sucedió es lo siguiente y es que necesitamos reiniciar el servidor no sé por qué suceda pero simplemente si les sucede esto ustedes salganse del servidor y lo reinician y ya está les tendría que funcionar así que vamos a hacer eso voy a ir a reiniciar el servidor vuelvo y van a ver cómo es que ya funciona bueno gente pues ya reinicié el server simplemente hice eso y ahora pues vamos a volver a poner el cartel y bueno se supone que ya debería de funcionar así que pues vamos a ver si sirve así que ponemos el mismo comando que pusimos hace un rato bedwars de esta forma entre estas cositas espacio luego la id del mapa con mayúsculas y como lo hayan escrito y listo y ahí está nos dice que la señal se creó y ahí nos aparece la señal como estarán viendo y ya estaría de esa forma pues se hace a veces ese error no sucede sin embargo a mí en lo personal he hecho tres mapas y en los tres me ha sucedido así que bueno sin embargo lo probé también en otro servidor y no sucedía así que no sé en qué esté pero pues si le sucede pues así se lo soluciona así que bueno pues lo que vamos a hacer sería ya por último pues básicamente ya estaría configurado el mapa lo que vamos a hacer sería entrar a este para que vean un poco cómo es que funciona gente pues aquí ya estoy en el mapa si se darán cuenta pues aquí no me carga bien el mundo pero estoy en lo que andé haciendo el lobby que era de cristal si lo recuerdan ahí abajo está el mapa y aquí tengo esto tanto para salirme de la arena como para elegir un color de equipo yo quiero el rojo así que aquí estoy ya en el equipo rojo gano automáticamente pues porque básicamente solamente estoy yo pero ahí están las tiendas los generadores que en este caso como ya gané pues ya no da nada pero pues ahí estaba así que ahí lo vieron si funciona bastante bien de hecho en mi caso no se alcanza a apreciar muy bien porque solamente estoy yo pero pues los invito a que lo prueben y a que jueguen con sus amigos ya que es un plugin bastante pues no da problemas así que bueno pues yo pienso que hasta aquí voy a dejar el video de hoy recuerda que si te gustó puedes dejarme un like además de suscribirte y comentar te invito a que compartas el video para que más personas lo vean y bueno gente pues esto fue todo y adiós chau chau